Estamos en un cabildo abierto, el cabildo abierto es un derecho constitucional que la comunidad ejerció y adelantó desde la registraduría. Aquí nos convoca a todos para hacer un plan de acción donde efectivamente de la mano de la autoridad sanitaria que es el municipio, el departamento y del consuelo que es la superintendencia podemos ver una mejora en este plan de acción que cada uno de los sectores presentó y que efectivamente se vea en los resultados de salud que beneficie al centro del sistema de salud que son la gente de Santander de Clichao. Es muy importante que nosotros como concejales, miembros de la Comisión de Salud y por supuesto el resto del corporativo de la Comisión Municipal acompañemos estos ejercicios que son un derecho fundamental del ciudadano donde vamos a buscar básicamente el mejoramiento en la prestación del servicio de salud y que estos cabildos abiertos una vez se cumplan una serie de requisitos establecidos por la norma pues se puedan realizar también en otro tipo de problemáticas que se presenten en Santander de Clichao. Y como concejales, ahí estamos puestos para acompañar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos. Tengo el gusto de compartirles un poco lo que estamos viendo aquí desde el punto de la Comisión de Salud y se han adelantado tus excepciones de lo que es el cabildo abiertos de salud. El cabildo abiertos de salud es una propuesta que hace parte de la Comisión de Salud y es algo que se ha venido desarrollando desde el 2020, es un proceso muy largo que básicamente se ha distribuido por poblaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!